¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vida por vivir, mil estrellas que alcanzar Y algún golpe que encajar Porque tienes un pasado que inventar Mil futuros que lograr Y algún golpe que olvidar Porque tienes una historia por pintar Mil batallas que ganar Y otras tantas que perder ¡Suscríbete al canal! Y vi a lo lejos tu figura dando saltos Y en mi barba ya no hay negro Que asome bajo el blanco Y tú vuela junto al viento con tus alas de papel Que yo siempre estaré abajo Por si te toca caer Ojalá pueda abrazarte cuando no me quieras ver Mientras tanto, hoy que puedo quiero que notes mi piel Hoy que puedo quiero que sientas mi ser Porque tienes una vida por vivir Mil estrellas que alcanzar Y algún golpe que encajar Porque tienes un pasado que inventar Mil futuros que lograr Y algún golpe que olvidar Porque tienes una historia por pintar Mil batallas que ganar Y otras tantas que perder Y otras tantas que perder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!